Hace poco recibí un mensaje de una compañía que, de una persona que tiene una compañía de asfalto en Packabin. Y a esa persona le interesaba, ¿verdad?, incrementar la visibilidad de su negocio en línea o lo que le interesaba es, básicamente, atraer más clientes. Una de las cosas que hice fue revisar, ¿verdad?, la presencia en línea de ese negocio porque eso me ayuda a establecer una base de cómo está la visibilidad de ese negocio. O sea, si alguien busca por tus servicios o productos o por tu negocio, ¿qué tan fácil es para las personas encontrarte? Así que me puse a hacer la… me puse a buscar, ¿verdad?, información y creo que la información que pude poner junta para la presentación de esta persona le podría ayudar a otras compañías o pequeñas empresas similares que tienen o que ofrecen un servicio o producto y a ver si puede ayudar en algo esta información. Primero que nada, me quiero introducir, mi nombre es Leo, lo pueden encontrar en mi sitio web www.digitaltrack.co, otra vez, www.digitaltrack.co, y ofrezco servicios de mercado digital para pequeñas empresas que incluyen el manejo de las redes sociales, el manejo de perfiles, ¿verdad?, de pequeñas empresas, perfiles locales que ayudan a incrementar su presencia en línea y obviamente ayuda con los anuncios en línea. Para comenzar acerca del proceso que… de la información que encontré acerca de esta compañía. Esta compañía se llama American Asphalt y están localizados en Backend, ¿verdad? Una de las cosas que hice fue irme a un sitio que es gratis que se llama Ubersuggest. Una persona que sigo en la industria de marketing se llama Neil Patel, creo esta herramienta que es gratis. Lo único que hago es poner la dirección del website, ¿verdad?, y eso me ha dado una información más o menos de cómo está el tráfico a esta página. Si pueden ver, según me dio las estadísticas, como para diciembre, había como cuatro visitantes, como para abril, había como cinco visitantes. Obviamente, esta información no sé qué tan exacta es. Obviamente, la información más exacta siempre va a ser si la consigues directamente de tu cuenta de Google Analytics. Google Analytics, si no saben esa herramienta, es un código que se pone en tu sitio web y lo que hace básicamente es, este código deja que Google analice el número de visitantes que tiene tu sitio web. Bueno, continuemos. Le puse pausa un momento porque estaba lanzando la llamada. Ok, esto es algo, ¿verdad? Más o menos para averiguar el tráfico hice eso. Por ejemplo, otra cosa que ayuda a hacer si quieres saber la presencia de tu negocio es, por ejemplo, poner palabras cabes en Google. Por ejemplo, podemos poner Asphalt Contractor Vacaville o Cerca de mí. Y te vas a dar cuenta que tan fácil es o que tanto es la imagen de tu negocio. Por ejemplo, cuando se pongo Asphalt Contractor Vacaville, veo que sale American Asphalt. Y ese es el nombre de la compañía, pero creo que no es la compañía de la que estamos hablando. O sea, es una compañía que tiene el mismo nombre, el nombre American Asphalt, pero no es la compañía. Esta está localizada en Hayward porque la otra compañía es American Asphalt Vacaville.com. Entonces, es de la compañía de la persona que me contactó, ¿verdad? Entonces, pueden ver cómo no tener en cuenta de... Pueden ver cómo hacer este tipo de búsqueda ayudaría a ver dónde están las oportunidades para incrementar tus clientes o que clientes se encuentren. Obviamente, una de las cosas que tienes que ver es que si pones Asphalt Contractor Vacaville, ¿verdad? Si tu servicio principal es esto, como te conocen como contractista de asfalto, esa es una búsqueda que puedes hacer en Google. Y puedes poner la ciudad si quieres. Y de ahí ves, si hay anuncios, ve que tanta demanda hay. Esta compañía está haciendo anuncios. Así que es lo primero que van a ver las personas. Esta compañía está localizada en... No sé si dirá por dónde. A ver si pongo contactos. Request, home. No tiene mucha información dónde están localizados. Pero quizás son del área. Pero eso es lo primero que van a ver las personas. Este es un anuncio. Como sé que es un anuncio es porque dice add. La otra cosa que las personas van a ver, por ejemplo, si personas saben que esto es un anuncio, van y se van al mapa si andan buscando compañías que estén en el área. Entonces, ya que van al mapa, ve la lista de compañías. Una cosa de las que notas aquí es que la compañía que está... Que me contactó, está aquí sin review ni nada. Entonces, obviamente, eso es algo, otra cosa que este negocio podría ver como oportunidad, ¿verdad? De pedir más clientes que vayan y le pongan o pedir que, por favor, le den un review. Porque eso, obviamente, ayuda a que la compañía esté arriba en la lista de compañías en Google. Pero también agarra la ayuda con la confianza del cliente, ¿verdad? Si, obviamente, uno no ves... Si entre estas compañías comparas y no las conoces y no ves ningún reviews, ponte a pensar cuáles serían las compañías que contactarías primero. Lo más probable es que te pongas a contactar a compañías que ya tienen reviews, que otras personas han usado, ¿verdad? O sea, por lo menos en mi opinión, eso es lo que yo hago. O no mi opinión, en mi caso, eso es lo que yo hago. Me puedo contratar a contactar personas, compañías que tienen un tipo de review. Entonces, eso es algo importante que revisar, ¿verdad? Haz una búsqueda de tu tipo de servicio que ofreces en Google por la ciudad si quieres, o el área, o el condado, como quieras. Y ve cómo está la lista. Ahora, si ven, apareció un montón de anuncios. Antes, ¿se acuerdan? Era un solo anuncio. Ahora, me puse el botón de atrás y aparecieron otros anuncios. Así que parece que hay demanda en esta área por asfalto. Otra cosa que pueden ver es, obviamente, en la lista. Ya puedes ver los anuncios en la lista. Puedes ver en el mapa de Google que aparece en la lista. Y otra cosa es en los resultados orgánicos. Pueden ver también si apareces en esa lista. Y esta compañía, en esta situación, se aparece en esa lista, ¿verdad? Por estas palabras, Asphalt Contractors. Entonces, en cierta forma, sí está haciendo algo bien. Pero, como le digo, es difícil encontrar porque hay otras compañías. Esta es una competencia que aparece arriba, ni siquiera está en el área. Esta es otra compañía, parece. Y sí, parece que sí está en el área. Y aparece arriba de esa compañía. Y, obviamente, en el mapa, ¿verdad? Si la persona usa en el mapa para buscar las compañías, hay otras compañías que están arriba y que tienen más reviews. Así que es importante analizar eso. Y eso fue parte de lo que hice aquí, ¿verdad? Si me voy al, cuando hice el análisis, hice una búsqueda de American Asphalt. Esa es otra cosa que puedes hacer, ¿verdad? Puedes hacer una búsqueda de los servicios que ofreces. Pero otra búsqueda que puedes hacer es la búsqueda del nombre de tu compañía. Ahora, dependiendo del área donde esté, los resultados van a variar. Yo, por ejemplo, estoy en el área de Fairfield. Y me sorprendió que la compañía que apareció en el número uno es American Asphalt, pero la que está localizada en Hayward, no la que está localizada en Vacaville. Ahora, eso me sorprende porque, obviamente, yo estoy más cerca de Hayward que Vacaville. Yo estoy más cerca de Vacaville que Hayward. No sé si en esta situación Google sabe mi localización. No sé si tengo entendido la localización. Sin embargo, esto es algo que podría ser una buena oportunidad para aprovechar de tratar de desbancar, ¿verdad? Esta otra compañía que podría estar robando tráfico. Una de las formas como se puede hacer eso es con Google, anuncios de Google. Mientras se trabaja, ¿verdad? En los resultados orgánicos, algo que puede hacer es un anuncio en Google, en donde si una persona busca por estas palabras, American Asphalt, y estás localizado en ciertas áreas, digamos, en el condado de Solano, si es el área en que te estás concentrando o estás en sacramento, quieres capturar ese mercado, puedes hacer eso, ¿verdad? Entonces, lo primero que va a aparecer aquí en la lista, si personas usan estas palabras, va a ser tu anuncio. De esa forma, puedes aprovechar la lista de resultados y aparecer arriba, ¿verdad? Si el anuncio, obviamente, se hace apropiadamente. Otra cosa que hay que hacer es que tienes que reclamar tu listado de Google. Por ejemplo, en este listado no está muy claro o no está reclamado. O sea, alguien lo creó y no se está poniendo al día. Esa es una de las cosas que puedas hacer, ¿verdad? Ponerlo al día porque eso incrementa la seguridad en Google de que tu negocio es legítimo, de que tu negocio está en el área donde esa persona está haciendo la búsqueda. Porque una de las cosas que Google necesita hacer es proveer el mejor resultado a esa persona para proveer la mejor experiencia. Porque esa es la única forma de que Google va a poder ganar, ¿verdad? Poder dar la mejor experiencia a ese usuario que está tratando de buscar un servicio o producto. Porque si ese usuario no tiene la experiencia deseada, ¿verdad? Buena. Obviamente, ese usuario no va a ser tan... Se va a pensar dos veces antes de poder usar Google otra vez para hacer búsquedas. Entonces, Google invierte bastante tiempo y dinero en proveer la mejor experiencia del usuario cuando un usuario busca algo. Y, por ejemplo, uno como dueño de negocio, cosa que puede hacer es asegurarse que perfiles en Google, que son gratis, crear un perfil en Google, esté al día y que lo estés monitoreando e incluso poniendo información nueva. Porque una de las cosas que perfiles de Google te deja hacer es poner un post como las redes sociales. Y puedes poner una foto y letras. Y eso, obviamente, es una señal para Google de decirle, este negocio se mantiene al día. Otra cosa que puedes hacer, obviamente, es que si hay días feriados o días especiales, o días con horarios especiales, pues, obviamente, te tienes que meter ahí a controlar o marcar esos días cuando vas a tener, digamos, vas a ver un horario especial o vas a cerrar del todo por alguna emergencia. Que, por cierto, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia, de eso hubo bastante. Había que estar monitoreando, asegurándose que tu negocio estuviera cerrado. Mercado cerrado. Si estuviera cerrado o marcado con horario apropiado, sí, había horario diferente. Una de las cosas que puse aquí en esta imagen fue que hice, puse American Asphalt Vacaville, ¿verdad? Busqué por estas palabras. En esta slide, lo que hice fue buscar American Asphalt. En esta otra, lo que hice fue buscar American Asphalt Vacaville. Entonces, ya es un poco más diferente. Cuando usé esas palabras, American Asphalt Vacaville, entonces, sí me salió en el resultado primero la compañía esta, ¿verdad? Sin embargo, la compañía, la otra competencia, American, con un nombre similar, también apareció en el segundo resultado. Después aparece el resultado de Home Advisor, que creo que esa es la compañía en la que me dijo el dueño de American Asphalt, en la que se está anunciando. Después, obviamente, aparece Yelp. Así que eso te ayudaría, te ayudará, ¿verdad?, a ver cómo está posicionado tu negocio de acuerdo al nombre. En esta otra slide, lo que hice fue buscar por Asphalt Contractors en Vacaville. Creo que hablé un poco de esto al principio, ¿verdad? Estas son palabras claves para este negocio, porque es lo que hacen. Y después puse otra palabra clave, que es Vacaville, en el buscador de Google. Y como pueden ver, les enseñé esto antes, ¿verdad? Los tres primeros resultados eran otras compañías, no eran la compañía esta. Esta compañía estaba como sexta o quinta en la lista, no me acuerdo. Entonces, se hace un poco más difícil de que se encuentre. Y obviamente, como les había enseñado, la compañía que está localizada en Hayward, es la que apareció en el resultado, primero, antes que en la compañía que está en Vacaville. En esta otra, lo que hice fue buscar por Asphalt Contractors y no le puse localidad ni nada. En esta, salieron estos resultados, ¿verdad? Salieron estos anuncios y después salieron estas compañías. En esta, parece que sí salió American Asphalt, pero como te digo, ¿verdad? Las compañías que tienen más reviews de acuerdo a la forma como yo actúo, es la compañía que voy a contactar primero porque esas que no tienen reviews, a veces da un poco como de temor que si alguien no ha compartido su opinión de la compañía, no sabes, ¿verdad? cómo es que van a trabajar. Aquí lo que hice, puedo poner otras ideas de diferentes tipos de palabras claves que puedo usar si ofreces esos otros servicios, ¿verdad? Puedes poner estas otras palabras claves en el buscador de Google. Puedes usar la ciudad si quieres. Como te digo, dependiendo de servicios que usas, puedes hacerlo tú. Puedes hacer una lista de palabras claves de acuerdo a servicios que usas y ponlo en el buscador y vas buscando uno por uno a ver qué tal aparece tu negocio. Ahora, ¿por qué usar Google? De acuerdo a esta página web, estatista.com, que es bien conocida para dar estadísticas, dice que Google ocupa como el 60-75% de dominio del mercado en búsquedas. O sea, cuando personas están buscando por algo, o sea, cuando personas están buscando por algo, servicio, producto, sobre todo si son locales, piensa en esto, ¿verdad? Porque piensa en la presencia fuerte que tiene Google y por qué sería importante gastar tiempo y dinero en asegurarte, ¿verdad? Que tu negocio aparezca en la lista en Google, sobre todo en los resultados de arriba. Después le sigue aquí Verizon Media. Va bajando. Después aparecen los sitios de Microsoft. Por ejemplo, Bing es un buscador que Microsoft tiene. Y poco a poco ves que está agarrando dominio en el mercado. Ahora sí ves, esto se ha bajado un poco, ¿verdad? Pero estamos hablando de muy lentamente. Sin embargo, Bing en el Microsoft está aumentando de una forma decente. Y después, obviamente, abajo en la lista, Ask Network y AOL, que ni sé si existen. Pero eso es para darte una idea, ¿verdad?, de por qué es importante invertir tiempo en Google. Y si puedes ver es porque es bien estable el dominio de porcentaje de personas que usan Google para buscar ciertas cosas. Ahora, en lo otro que encontré acerca de este negocio. ¿Qué lo hice? Otra cosa que hay que tener en mente es que hoy en día las personas usan bastante sus teléfonos para buscar todo, para el Internet, para las redes sociales. Y aquí, como puedes ver, ¿verdad?, el aumento del uso del teléfono para todo. Sobre todo para búsquedas orgánicas. Puedes ver que para el 2019 ha estado un 60% comparado a desktop o tablets. ¿Verdad? Después se ha bajado un poco al 55%, más o menos ahí como al 60%, casi. Al 55% se puede. Entonces, este número es importante tener en cuenta porque puedes ver que la mayoría de personas está poco a poco usando un teléfono más que otro medio, ya sea tablets o computadoras para hacer búsqueda. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es importante tener en mente que cuando estás creando tu sitio web que lo hagas de una forma que sea compatible o visible de una forma agradable al usuario cuando está en su teléfono. Una de las cosas que puedes hacer es agarra tu browser y si haces esto en tu browser puedes poner la pantalla más pequeña puedes ver que este sitio web no se está adaptando a mi browser. ¿Verdad? No está adaptándose bien. Entonces, obviamente, eso indica que no tiene un... no es amigable para alguien que está en el teléfono. Otra cosa que puedo hacer es cambiar la vista de mi browser a teléfono y como pueden ver si le hago refresh sí tiene una versión en móvil pero no es lo que se le llama ¿cómo es la palabra en español? ¿cómo le diría? Ahorita se me ha perdido la palabra, perdón. Pero es una forma interactiva de que el sitio web tiene que hacer. Sí, este tiene una versión móvil pero lo mejor es que sea una formación una versión interactiva. No sé si pueda conseguirles un ejemplo. Esta persona invierte mucho en marketing. ven a ver si en este caso sí a ver eso. ¿Ok? Bueno como pueden ver esta persona sí sí adapta su sitio web a versión móvil ¿verdad? Si algo así se cambia la... va cambiando la información si me voy a un blog por ejemplo ¿verdad? Esa es la versión ancha y si lo voy haciendo pequeño va cambiando el sitio web de tal forma que se adapta a una pantalla pequeña similar a la de un teléfono. Entonces esa es la razón por la que les quería hablar acerca de estas estadísticas porque es importante tener en mente estas estadísticas es porque quieres tener tu sitio web de una... quieres crearlo tu sitio web de una forma que sea interactiva o por lo menos que tenga una versión móvil ¿verdad? Si tienes una versión interactiva de tu sitio web sería mucho mejor pero si tienes una versión móvil aunque sea también ayuda y otra cosa que puedes hacer es revisar otros por perfiles en línea de tu negocio que sean importantes en tu industria. Yelp ahora en día sí es importante a varias industrias aunque no lo creas hoy en día no se usa nada más para comida sino para muchas otras industrias incluyendo yo he hecho búsquedas de plomeros electricistas contratistas de landscaping y muchas otras cosas así que hoy en día es un perfil bien fuerte en el que creo que 55 millones de usuarios lo usan diario para buscar cosas así que tenlo en mente ¿verdad? por ejemplo en este caso esta compañía no le he metido mucho creo que no tiene muchas fotos no le he puesto mucho esfuerzo pero es un perfil que es importante mantenerlo al día y manejarlo y controlarlo pero también puedes buscar otro tipo de perfiles que sean importantes obviamente Facebook es bien dominante asegúrate que ese perfil esté al día y estas son cosas gratis si Yelp tiene anuncios pagados y muchas personas piensan que muchos negocios piensan que si te pones tu negocio en Yelp ellos te van a estar dando reviews por no pagarles anuncios en mi experiencia eso no ha sido la realidad o por lo menos si es real la verdad es que los negocios que yo manejo o con los que trabajo el beneficio es mayor que si por ejemplo Yelp le diera un review de vez en cuando y usan no usan servicios pagados por lo menos la mayoría de perfiles que yo manejo en Yelp así que no desaprovechen Yelp el beneficio es gratis y es bastante si por alguna razón digamos que es cierto que por no usar su servicio de anuncios penalizar de alguna forma yo no he visto eso en la mayoría de los casos como les digo verdad manejo perfiles que no usan anuncios y no vemos la penalidad las compañías tienen muchos mejores reviews o tienes siempre pues las personas ponen sus reviews y la mayoría obviamente depende de tu negocio si es un buen negocio vas a recibir buenos reviews bueno eso es todo por hoy si tienen alguna pregunta acerca de lo que hablamos hoy o alguna otra sugerencia en referencia a tu tipo de negocio de que otra cosa podrías hacer para mejorar o aprovechar la presencia de tu negocio en línea de tal forma que te ayude a agarrar más clientes podemos hablar mi número 6707 410 0307 ok hasta pronto bye